Por ahí viene el señor de la palma, al estilo de la nueva edición Saludos a sus compañías y hasta Santana, California, pariente Y échale pues viejón Hay noticias sobre el hombre de la palma Se menciona que ya viene el de la barba, el señor de los del trá Dice que ya viene y que viene con todo Listo para hacer las cosas a su modo Viene a reclamar su trono, su puesto bien firme está Sobre mí ya se han contado mil historias Las canciones recordando mis memorias Puede que eso sea verdad Sigo siendo yo el de los más poderosos Hoy me encuentro solo en ese calabozo Pero pronto tendré el gozo de a mi rancho regresar Ya está listo para llegar a dar batalla No hay duda de que si empieza montaña Pronto lo va a comprobar Mucho gusto, soy Alfredo, el de la barba Aquí sigo, estoy de pie y voy con calma Esperando el día que salga, pronto me verán llegar Rancho de la palma La palma de Badiraguato Donde alegre me paseé yo de chamaco Pronto me verán llegar Como extraño a mis hermanos tan queridos Arturito me duele que te hayas ido Escuchando tus corridos A veces me ven llorar La mochomera lista pa' la revancha Traemos gente para entrar duro a la cancha Las cuentas vengo a cobrar Mucho gusto, soy Alfredo, el de la barba Aquí sigo, vamos puro pa' adelante Tóquenla del ayudante Porque me quiero en fiesta Ahí quedamos Señor de la Palma La Palma de Badiraguato La Palma de Badiraguato La Palma de Badiraguato